¿Cómo estás, Gaby? Contenta de estar con ustedes este día tan importante que es el 8 de marzo, donde conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Y sí me gustaría mucho aclarar que no celebramos, sino conmemoramos, ya que, digo, ya sé que tengo poquito tiempo, ya no estresada, pero la próxima semana les voy a contar muchas cosas más. Pero sí es importante, amigos, que hoy hagamos la reflexión de que este día es para, pues, hacer un análisis de todas las mujeres que han colaborado para que haya equidad en el mundo entre hombres y mujeres. Ojo, que no haya este tema de igualdad, porque al final no somos iguales. Y este día nace en 1857, cuando unas mujeres trabajadoras de la fábrica textilera Cotton realizan una gran manifestación en Nueva York y son, pues, brutalmente, pues, digo, reprimidas por la policía. Sí, reprimidas por la policía. Hay 120 mujeres muertas y a partir del 8 de marzo de 1910 en Copenhague se hace, pues, la conclusión de que este día se va a conmemorar el Día Internacional de la Mujer que ellas estaban reclamando los derechos laborales de las mujeres. Así que, bueno, siempre felicitamos a todas las mujeres, pero hoy especialmente es para conmemorar el trabajo de todas las mujeres que realizan este trabajo de equidad. Y en el tema de la discapacidad debo contarles que el 53% de la población de discapacidad son niñas y mujeres que sufren doble o triple discriminación, ya sea porque tienen discapacidad y porque pertenecen a otros colectivos como el colectivo LGBT o por el colectivo de mujeres indígenas y así se van haciendo un gran número de discriminaciones. Entonces, hay que reflexionar este día en esta situación, evitarla, tener mayor soberanía entre las mujeres, porque bien dicen que las mujeres discriminamos a otras mujeres en mayor medida que los hombres. Y rápidamente también quiero comentarles que hoy, pues, quiero hacer en memoria un reconocimiento muy importante a Judy Heumann, que el pasado 4 de marzo acaba de morir. Judy Heumann es una mujer americana, estadounidense, considerada la madre de los derechos de las personas con discapacidad en el mundo. Judy hizo un gran trabajo durante toda su vida, trabajó con el presidente Obama, con el presidente Clinton. Ella fue maestra y además estuvo trabajando cerca de estos dos presidentes para hacer toda una política en temas de discapacidad y en el tratamiento gubernamental, en políticas sociales que se tenían que establecer dentro, no solo de Estados Unidos, sino de todo el mundo. Entonces, pues, hoy, en memoria de Judy Heumann, pues, hacemos este reconocimiento. La próxima semana, si me permites, Lalo, hablaré acerca de las mujeres mexicanas que han hecho este gran cambio en el tema de la discapacidad. Sí, por favor, sí, Gaby, claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias. ¿Dónde pueden localizarte para...? Me pueden localizar en Twitter, en Gabriela, en Bajo Soulet, y en redes sociales, en Facebook, me pueden encontrar como Gaby Soulet y como Papás Especiales. Ahí es donde está el grupo de Papás Especiales. Y, bueno, recuerden que en Spotify tenemos VU, o se escribe VUCTU, más bien, y ahí estamos trabajando también con personas con discapacidad.